Mitos y realidades en salud ¿Es un mito o una realidad que solo se deben proteger los ojos de la luz solar durante los días soleados o en la playa? Es un mito. En realidad, protegerse de los rayos ultravioletas se hace necesario a todo momento, independientemente de la cantidad de luz o de sol que percibamos. Finalmente, inclusive en días soleados, están presentes los rayos ultravioletas y lo que buscamos con el uso de los anteojos de sol no es protegernos de la luz, sino proteger la entrada de los rayos ultravioletas al ojo. Aún en días soleados y que no haya mucha luminosidad, la pupila tiende a tener un tamaño un poco mayor y asimismo permite que los rayos ultravioletas entren en mayor cantidad. Las protecciones naturales de las capas de ozono en el mundo entero están más disminuidas y estamos mucho más expuestos a los rayos. Asimismo, como tenemos que proteger diariamente la piel usando bloqueadores, debemos proteger los ojos usando anteojos de sol. ¿Cuáles son las consecuencias de no usar lentes para protegerse del sol? Los rayos ultravioletas a nivel de los ojos generan una serie de cambios y de alteraciones que se hacen, muchas de ellas irreversibles, como cambios en la coloración en la superficie, como alteraciones de conjuntivitis alérgicas. Y a nivel de retina, tenemos en pacientes mayores, adultos de 50 años, que han estado expuestos sin protección a estos rayos, pueden generar alteraciones degenerativas en la retina que tienen cambios irreversibles en la agudeza visual o en la visión. Como les digo, adquirir el hábito de usar anteojos es sumamente importante. Existen en el mercado un millón de diferentes opciones, no solo en monturas, sino en tipos de lentes. Existen diferentes colores de lentes y el color del lente es absolutamente independiente a la cantidad de protección UV que tienen los anteojos. Los anteojos deben tener una protección del 100%, independientemente de que sean amarillos o ámbar, que sean cafés, grises, verdes. En realidad, los mejores lentes de sol que uno puede utilizar son los lentes polarizados, ya que estos no solo mejoran los contrastes, no alteran la visión de colores, sino que además son los que mayor protección UV tienen. En relación a esos anteojos que uno compra en la calle, que obviamente tienen unos precios inferiores a los lentes que uno puede comprar en una óptica, lo que uno tiene que asegurarse, vuelvo y les repito y recalco, que es que tengan una buena protección UV, porque el solo hecho de que sean oscuros, básicamente lo que están haciendo es bloqueando la luminosidad y como les digo, con bloquear la luminosidad lo que hacemos es aumentar el tamaño de la pupila, permitir que mayor cantidad de rayos ultravioletas penetren a la retila, con lo cual estamos haciéndonos quizás más daño utilizando anteojos oscuros que no tienen una buena protección UV que no utilizarlos. ¡Gracias!